Porque de algo que se vanaglorian o que de alguna forma se está poniendo, es algo que no hemos descubierto. Ahí tenemos a la señora Esperanza Aguirre que se ha empeñado en que se empiece la comunidad autónoma de Madrid a que los chavales hablen los dos idiomas. Y evidentemente cualquier técnico de cualquier profesión, sea de grado medio o de grado superior, con dominio de inglés hablado, tiene 100.000 posibilidades más que un mismo compañero con la misma titulación pero que no domine el inglés. Eso es algo que no tiene, a ver, que es que no tiene ningún tipo de peros que poner, yo no sé lo que se hablaba en el diario Navarra, pero es que podamos dar a nuestros hijos la opción de que hablen en inglés, en inglés-inglés, no de que den clases de inglés, sino de que hablen inglés como hablan los ingleses o los americanos. Eso es algo que con una carrera y un dominio de inglés correctamente hablado y poder entender lo que te dicen cuando te llaman por teléfono y te hablas con un inglés es algo que bueno, pues es, yo diría que una doble carrera. Porque, o sea, un profesional con una titulación de grado superior o de grado medio que domina, o incluso un obrero, tenga que, 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 eso es abrirse las puertas en un campo tan difícil como estamos en estos tiempos de que el que no está bien preparado va a tener muchísimas más dificultades en estos tiempos en los que, bueno, pues como decía José Mari, la globalización, o sea, es así. Sí, es así. Y, claro, eso que se puede hacer, porque claro, yo, yo siempre he pensado las grandes diferencias que ha habido entre las familias pudientes que tenían pasta para que los hijos se fueran a estudiar a Inglaterra, y los obreros o los, o la gente normal, pero que eso lo podamos hacer en nuestro pueblo, que los chavales de Marcilla puedan hablar el inglés, o sea, no dar inglés en clase, sino hablar el inglés, y sepa lo mismo entenderse en castellano que en inglés, eso es algo que a mí, pues, primero como profesor me alucina, segundo como marcillés me enorgullece, tercero, como persona me quito el sombrero por todas las personas que estéis haciendo ese milagro, que es dar una opción, yo creo que es impagable para todos los marcilleses. José Mari, no sé qué decirte. Bueno, yo lo que sí creo es que, bueno, esta es una apuesta, por supuesto, de la empresa, que es la que se juega a los cuartos, es una empresa municipal, porque, claro, esto es un proyecto universal, es un proyecto para todos, es de todos y es para todos, y es una apuesta de la Asociación de Padres, porque, bueno, somos 11 miembros, yo no soy más que un mero representante, pero somos 11 los que estamos ahí, y cada uno de su padre y de su madre, y llegamos, nos encontramos en un punto, es un punto de encuentro de padres que empiezan a relacionarse y empiezan a sacar ideas, y en ese torbellino de ideas, pues de pronto surge esto, ¿no? Y curiosamente es que todo el mundo estaba de acuerdo desde el minuto uno, o sea, todo el mundo tenía claro que esto es una apuesta de futuro, que esto es una necesidad, que es bueno para nuestros hijos, que es bueno para nuestro pueblo, que es bueno para la comarca también, porque, bueno, pues esto al principio empezó como una idea de vincular el inglés a los niños más pequeños, que son los que son esponjitas y tienen una facilidad asombrosa para aprender el idioma español y cualquier otro idioma que les pongas delante, ¿no? Pero al final se ha ido abriendo, se ha ido haciendo más grande el proyecto, lo hemos abierto a los más mayores, y claro, decimos, ¿y si estos niños llegan a los 16 años, están en la ESO, pero están en el instituto? Y si llegan nuestros niños con un nivel de inglés muy alto, y se encuentran con que los niños de los pueblos alrededor, los chavales de los pueblos alrededor, tienen un nivel más bajo, pues tampoco van a adelantar, y en ese momento necesitan seguir siendo competitivos, necesitan seguir aprendiendo, necesitan seguir abriendo nuevos horizontes formativos, y ahí es cuando surge la necesidad de comentárselo a las apimas, a los directores de los centros y a los alcaldes de los pueblos de alrededor. Esa reunión ya se ha hecho, les ha parecido magnífico, de hecho hay pueblos que ya se han sumado, hay varios pueblos que han dicho que sí y que quieren para ellos también este desarrollo en inglés, es decir, vamos a ver el Milagro en inglés, Villafranca en inglés o Caparroso en inglés, ya no va a ser solo el Marcillaciti, vamos a ser la Ribera Alta en inglés, y claro, lo ves y dices, y se lo cuentan al consejero, se lo contamos al consejero, y resulta que si empezamos a ser todos los pueblos del instituto, pues ya hay que involucrar a la pima del instituto, hay que involucrar a la dirección del instituto, y esto ya son palabras mayores, porque el instituto como sabemos tiene un centro en Falces, otro centro grande ya en Carcastillo, también tiene desarrollo de eso en Peralta, y es que de pronto te encuentras que somos 40.000 personas, 4.000 alumnos, y que somos más que Tudera, entonces ya puedes ir a la consejería y decirles, oye, mira, que estamos aquí, que existimos, la Ribera también existe, como aquello de Teruel, y el proyecto pues al menos sobre el papel, el papel lo resiste todo, podemos poner que somos 50.000 y que vamos a ser 10.000 alumnos, y el papel lo resiste todo, pero a priori nosotros creemos que es muy realista pensar que este proyecto puede ser extendible, exportable para toda la zona, para toda la comarca, porque de alguna manera los problemas de nuestro área, los problemas de la ruralización, el estar en una zona en la que estamos en tierra de nadie, no somos ni Tudela ni Pamplona, que al final son las dos capitales sobre las que pivota el desarrollo de Navarra, y nos hemos quedado ahí un poco, ni unos ni otros, para unas cosas somos Tudela, para otras Pamplona, sobre todo hablo de los pueblos en general, porque Villafranca o Milagro ya dependen de Tudela, pero judicialmente dependen de Olite, bueno, tenemos una liada aquí, y nadie nos aclara, bueno, pues que al menos en el tema formativo y en el tema de competitividad, y en el tema de educación de nuestros hijos, que seamos nosotros los que llevamos la bandera, los que vamos por delante, los que vamos en la vanguardia, los que lanzamos las ideas, y que nos presentamos al gobierno diciéndoles, oye, que no queremos nada de vosotros, más que que sepáis que estamos haciendo esto, que sepáis que existimos, que sepáis que los padres nos hemos puesto de acuerdo con una empresa, y que una empresa que hay que verla, pues como cuando cae una empresa en el polígono, en este caso no cae en el polígono, cae en el polígono de la formación, es una empresa multinacional que nos cae en Marcilla y que, bueno, pues algo tendremos en Marcilla cuando tenemos esa suerte, ¿no?, de contar con una empresa como MT, que nos va a ofrecer servicios de turismo, servicios de formación, servicios culturales, servicios lúdicos, deportivos, etcétera, etcétera, porque claro, la oferta de todo tipo que se va a generar, y que ahora contará Luis, pero que se va a generar en el convento de Marcilla, a partir de ahora, el montón de niños que vamos a ver a lo largo del año haciendo campamentos de lo más diverso, de baloncesto, de fútbol, ahora hay uno programado para junio de fútbol en inglés, o un curso de porteros de fútbol en inglés, y eso lo vamos a tener en Marcilla del 24 al 30 de junio, que por cierto, animo a todo el mundo a que empiecen a matricular a los chavales, que no va a ser solo la Fundación Osasuna, que nosotros también tenemos nuestra propia fundación en Marcilla, con otro nombre, pero que vamos a ofertar fútbol, formación, inglés e idiomas, que es la apuesta de futuro. Yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de tener gente como la que tenemos en las asociaciones, en este caso en la Asociación de Padres, que tiene tan claro cuál es el proyecto de futuro, cuál tiene que ser el proyecto de futuro de nuestro pueblo. Es que realmente no creo que persona alguna, ni padre, ni madre, ni abuelos, pueda tan siquiera colgar una incógnita al progreso y a la facilidad de poder tener algo tan cerca, pero algo tan importante. Por eso he dicho yo que bueno, pues sí, las industrias, el polígono es muy importante, es muy importante, hay pero nuestros hijos, hay nuestros nietos. Poder decir que de aquí de Marcilla, cuando terminen la escuela y terminen el instituto, quiero decir, son gente que va a tener un nivel cultural, un dominio del habla inglesa, más que el inglés, porque a veces se confunde el inglés con la gramática que se explica en los colegios y en los institutos, que sirve tanto en cuanto hay que aprobar esa asignatura, pero no tanto en cuanto porque, o sea, no conozco ningún caso de con la enseñanza que se puede dar en el instituto o en la escuela que vaya a Inglaterra, lo dejes en el metro y sea capaz de hablar una conversación con un inglés, eso es imposible. Todo el mundo ha de ir a Inglaterra para poder aprender inglés. El poder traer los ingleses aquí para que nosotros podamos, nuestros hijos, aprender inglés, es algo que nadie, creo que en su sano juicio, puede poner un pero al contrario, es decir, joder, esto es... Gracias, José Mari. No sé si te queda algo por decir. Lo que queda por decir lo van a decir mis acompañantes, nada más que agradecer a la Televisión Municipal que tengamos esta plataforma para dirigirnos al pueblo y contar noticias tan positivas y tan buenas como esta. Pues no está contenta la Televisión Municipal, que es de todos, de poder dar noticiones como este de algo tan importante porque se lo dice el viejo loco, se lo dice el viejo loco. Esto es más importante que todo lo que a siempre vista se puede ver. O sea, el futuro de un pueblo y de, como José Mari ha comentado muy bien, y claro, el resto de los pueblos van a decir, oye, y si los chavales de Marcilla hablan en inglés, ¿por qué no los de Caparrós? Pero ser... Es lo mismo que cuando se puso el Instituto Marcilla. Costó muchas luchas, Aurelio San Juan, que quizás no se le ha valorado la cabezonería de decir, no, el Instituto es para Marcilla. Pues esto es tan importante como aquello, porque de la cultura, de la formación de nuestros hijos, el futuro para ellos y el crecer para nuestro pueblo. Bueno, ponemos una canción y pasamos a la segunda parte de la entrevista. Bueno, pues hemos puesto este intermedio musical para los que, si alguno se haya quedado, pues, traspuesto, pues para que descansara, se le clara un poco el ojillo y vamos ya a lo fundamental. Después de esa exposición que ya José Mari, pues de alguna forma nos ha abierto ya... Hemos sacado la tarta anuncial en que lo bonito de la boda, lo mejor, lo óptimo y lo fundamental, vamos a partir ya los trozos para darles a ustedes, pues, todos los detalles, todas las cosas que se nos puedan ocurrir. Luis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ya que has salido tú. Cuéntame, Luis, cuál es el objetivo principal que tú, en este momento, tienes para la gente, para los alumnos, como empresa y como forma y metodología de lo que vamos a hacer en este pueblo. Muy bien. Ante todo, agradeceros la oportunidad, ¿no?, de poder contaros el proyecto y espero poder resolver todas aquellas preguntas que tengáis y que de alguna manera, pues, quede claro entre todos, sobre todo lo que acabas de preguntar, ¿no?, cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que realmente se pretende con este proyecto? Yo creo que hay un ejercicio fundamental y el desarrollo de las competencias lingüísticas de nuestros niños nos llevan fundamentalmente a un objetivo y es que tengan una capacitación profesional más elevada de lo que la tienen ahora. Habida cuenta de que, bueno, en el mercado laboral está francamente complicado, vivimos una situación compleja, una situación de crisis en este país y, evidentemente, va a requerir de que nuestros chavales y chavalas tengan unos refuerzos en sus competencias curriculares mayores, si cabe a las que tienen ahora. Y creemos que el idioma en estos momentos es uno de los grandes créditos que se están solicitando a la hora de buscar ese espacio profesional que, insisto, tan complicado parece que se está poniendo. Bueno, qué duda cabe que ya en casi todos los currículos de las personas que, con cualquier capacitación profesional, estudios de grado medio, estudios de licenciaturas y doctorados, el hecho de dominar una lengua, de hablarla, porque, o sea, todos en el currículo mienten. Si domina el inglés y pone sí, 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 y luego, claro, cuando, si te haces la entrevista a un inglés, pues no la has entendido ni, papa, y a los dos minutos te dicen, anda, vete a tu casa y por lo menos no mientas en el currículo. Bueno, eso es algo que vamos, que es uno de los objetivos, ¿no? Porque, vamos a ver, los críos, desde cuándo, a ver, en ese proyecto que, bueno, que tenemos casi ilvanado, ¿desde cuándo deben empezar a estudiar y hablar? No estudiar, es que yo quiero cambiar, porque no alguien piense, no, es que ya estudian inglés. No, 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 chimene妈 여기에 una corona, pero no es parte de die Zukunft, bueno, no, no, es algo municipal que, bueno, no hay un clinics, como lo que también hay sobre su vida que es un país.